que estén muy bien. Gracias por este contacto. Bueno, ya estamos junto a Estiepan Tarbushkovic y junto a Carlos Great, quien es editor internacional del Departamento de Prensa. Bueno, Carlos, Estiepan, gracias por estar con nosotros. Vamos a revisar un titular de las tantas noticias que nos están llegando en este momento, porque, a ver... Este titular subió a las 9 de la mañana en la radio Vivo Vivo, es reciente, ¿no? Y ahí estamos. Sí, es la destrucción total de un pueblo en el este de Ucrania. Hablamos de Volnovaya. Lo ha dicho públicamente Michelle Bachelet, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, y es primera vez que tenemos noticias de un pueblo absolutamente devastado por completo. Sabíamos que hay algunos lugares que están, barrios de las principales ciudades que están destruidos, pero no sabíamos específicamente de un pueblo completo. Volnovaya es un pueblo de 23.000 habitantes. Era de 23.000 habitantes, porque, según lo que ha dicho la propia Michelle Bachelet, hasta ahora habría gran cantidad de personas escondidas en los sótanos. Estamos viendo ahí algunas imágenes de eso, de la destrucción completa, de las casas, los barrios, los edificios. Nada quedó en pie y 23.000 personas estarían entre las personas víctimas fatales, y otros también que han escapado de ese lugar, los más afortunados de su lugar que lograron escapar. Y esto nos estaría hablando, Carlos, finalmente, de un ataque con una característica distinta a ataques anteriores, donde han sido, de alguna manera, focalizados en ciertos puntos de las ciudades. Pero cuando se habla de la desaparición completa de un pueblo, es que este pueblo fue atacado por aire, ¿uno cree? Claro. Por aire, y con el objetivo de que no quiera nada. Exacto. Es decir, aquí, este ejemplo, y quizás por eso habla Michelle Bachelet, es el ejemplo de que hoy día la estrategia rusa se ha radicalizado mucho más. Sí, es claramente una radicalización en términos de ir arrasando pueblos que a lo mejor no estaban en la órbita, de los medios, de las organizaciones internacionales, porque están todos preocupados de Kiev, de Gerson, pero estos son pueblos pequeñitos, de 20.000, de 10.000 habitantes, satélites alrededor de estas ciudades. Volnovaya, por ejemplo, que es este pueblo que vemos en imágenes, está ubicado muy cerca de Mariupol, que es una ciudad ya más grande, una ciudad portuaria, y donde han estado puestos los ojos del mundo por la destrucción que ha habido allí. En Mariupol ya no hay electricidad en este instante, las personas que han quedado están escondidas bajo los sótanos, en búnkers, muchos de ellos improvisados. Y claro, en este caso, Volnovaya es el primero, pero probablemente vayamos a conocer la realidad de otros pueblitos satélites alrededor de estas grandes ciudades y que tienen la misma suerte. Qué horror, porque Mariupol está también muy cerca de Rusia. Entonces, yo veía el mapa y veíamos con Daniel y con todos los reporteros que hay mucha gente, la gente del oeste está pudiendo escapar, pero informativamente también, Carlos, tenemos muy poco conocimiento de la gente, más hacia el oeste, donde tienen, si quieren emprender camino hacia Europa, es muy largo, y no tienen la alternativa en este minuto porque está controlada por los rusos, y también, si siguen yendo hacia el este, está Rusia, de poder escapar de ahí. Ahí estamos viendo, yo lo he visto escrito Mariupol, ahí está Malipol. Claro. Pero que las personas en ese lugar están atrapadas, están cercadas. Sí, absolutamente, porque además están muy cerca del Donbass, que es esta zona que ya desde el 2014 está tomada por los prorrusos, y allí se han concentrado los primeros ataques desde ya la semana pasada. Allí Mariupol, cerca del Mar de Azov. Además, ojo con eso, la cercanía con los mares, con el Mar Negro y el Mar de Azov, porque sabemos del poderío ruso, ¿no?, de submarinos que hay en ese lugar, también hacia el norte hay otros submarinos. ¿Pero este pueblo arrasado fue ataque aéreo o ataque aéreo, infantería? ¿El chiquitito? El que acabamos de ver. No tenemos mayor información respecto de la naturaleza todavía, pero por ahora sería un ataque aéreo desde el inicio. Porque, ¿sabes qué? A mí me llama la atención porque esta es una tierra, digamos, pro-rusa. Claro. Entonces, pegarle un bombardeo tan severo al que uno entendería... Sé por qué acá yo entrevisté a Zahid en Mariupol. Él, cuando entró a Zahid, yo lo entrevisté, él llevaba cuatro horas en un tren ahí. Acá en esta zona. Ahí iba hacia Kiev y lo entrevisté aquí en Pararraio Vivo Vivo hace cuatro días, cinco días. Y él estaba ahí, llevaba cuatro horas y media en un tren en Mariupol y todo. Y él me hizo una descripción de la gente y todo. Y que una zona pro-rusa, una zona que estaba tranquila, que sentían que... Y ahora encontrarnos con esta noticia brutal. No, pero ojo a Mariupol fue de los primeros pueblos que, ¿te acuerdas? En los primeros días de la guerra llegó un misil a un barro residencial. Claro, claro. Entonces, no es una ciudad, podríamos decir, pro-rusa en absoluto. En rigor está justo en el límite entre el área controlada por los pro-rusos, que es el área del Donbass, Donetsk, Lugansk. Pero en rigor, claro, todavía pertenece a esta delgada línea, esta frontera donde todavía hay zonas ucranianas como tal. Y allí por eso se concentró tanto el inicio de las operaciones militares, porque estaban justamente en el área de influencia militar. Claro, es un área de conflicto. Sí. Es un área de conflicto. Ahí está. Bueno, la verdad es que las imágenes son bien crudas. Es que uno no puede creer que esto está pasando. Es decir, este pueblo chico que tú te acuerdas, ¿cómo se llama? El que acabamos de conocer la noticia. Es Bolovaya. Bolovaya es atacado y destruido por completo. Sí. Una localidad de 23 mil habitantes. Habitantes. Es decir, realmente... Y lo que es angustiante es que sabemos poco, finalmente, de lo que ocurre en toda esta zona, porque hay más bloqueo informativo de la zona más cercana a Rusia. Exactamente. De hecho, en toda esta zona también hay un pueblo que ya sabemos, una ciudad más grande, que es la primera que fue tomada por completo y que es Kherson, Kherson en español, y que es la ciudad que ayer declararon precisamente los militares rusos estaba tomada oficialmente como un hito dentro de la guerra de Ucrania. Allí hay más población, hay algunos barrios nada más que fueron bombardeados, pero llegaron hasta los edificios administrativos y hubo momento en la tarde ayer en que el alcalde de Kherson dice, nos rendimos finalmente, y los edificios administrativos, el edificio gubernamental está bajo dominio de los militares rusos. ¿Y hay explícitamente una rendición de parte de las autoridades ucranianas? No, a ver, lo que pasa es que no han querido dar una palabra, el término rendición en la guerra es muy duro, pero lo que hablan es de un acuerdo tácito con los rusos para que ellos tomen el dominio de los edificios, pero la población civil que ha quedado puede tener limitados desplazamientos en el día, salen solo de a una o dos personas, no pueden hablar, no pueden hacer nada contra los militares rusos que están allí. Es decir, hay un acuerdo tácito, pero guiado por los militares rusos. Ya, es decir, de alguna manera el acuerdo tácito es, dejen de disparar, tómense el edificio administrativo. Declárenlo como propio. Declárenlo como propio y, básicamente, yo creo que el acuerdo es dejen de atacar a la población civil y que pueda desplazarse limitadamente, pero que se garantice cierta seguridad o cierta sobrevivencia para ellos. Lo que pasa es que ese ya es un acuerdo que está fuera de toda normativa internacional. Absolutamente. De no atacar a la población civil porque ellos no tendrían por qué atacar a la población civil. Entonces, ¿a qué es donde está el desmadre? ¿Por qué es tan importante lo que hace Bachelet en el fondo? Es que acusa que ya toda, se está violando, ¿no es cierto? Toda norma internacional, todo acuerdo, todo derecho humano y, precisamente, ¿no es cierto?, ¿en virtud de qué? De tener una mejor posición en la mesa negociadora. Es que en las guerras, finalmente, las leyes, los derechos humanos, los acuerdos valen nada. Además, muchachos, anoche hablaba un experto en temas que tenían que ver con estrategias militares y él hablaba de que esta planificación que tenía Vladimir Putin, de ir avanzándose aquí y poder tener el control de ciertos lugares, se les aplazaron los tiempos que tenían presupuestados. Entonces, la logística que tiene que ver con abastecimiento de combustible, de abastecimiento de comida para poder abastecer a estas tropas, a estos convoy kilométricos como el que habíamos visto, tienen que buscar lugares para establecerse y, desde allí, tener lugares estratégicos para hacer esta logística. Entonces, como se les alargó este plazo, ellos tenían ya que empezar a bombardear o quedarse con pequeños pueblos que eran las grandes ciudades que están más protegidas por el ejército ucraniano. Entonces, quedarse con esos lugares para establecer ahí puntos logísticos para poder hacer el abastecimiento de sus naves. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que es lo que queremos creer. Porque si podemos volver al tema, porque lo que queremos creer, yo tengo una... hay distintas teorías. Toda esta caravana de kilómetro de kilómetro es para infundir miedo de que finalmente las tropas rusas se van a tomar qué. Pero la estrategia que está haciendo ahora Putin es muy inteligente, porque es empezar a acercar geográficamente a Kiev hasta cuando estén seguros llegar a la capital con toda esa cantidad de fuerzas militares que están ahí. Entonces, uno dice, la cabeza de este hombre lo que está haciendo es hacer un cerco a la capital. Y está haciendo esperar, quizás más largo o no, pero está haciendo esperar a este convoy de 67 kilómetros hasta que la toma de Kiev sea algo seguro. Además, muchachos, si les podemos mostrar el mapa, si les podemos mostrar el mapa donde estábamos mostrando la zona roja. Permiso, Carlos. Si ustedes se fijan, todas las zonas rojas, tanto por el sur, el norte, el este y el oeste, toda la parte que es limítrofe con Rusia ya está tomada por completo por el ejército ruso. Las avanzadas que están haciendo ahora, de hecho, como lo indican las flechas, ingresaron, por ejemplo, con Kharkov, que es la segunda ciudad más grande. Se tomaron ya Gerson, que ayer les mostrábamos distintos videos y están acá. El convoy militar ruso ya tiene rodeado Kiev. Entonces, toda esta zona ya está lo dominada. Podríamos hablar de que están asentados los principales puntos de la mitad de Ucrania hacia el oeste. Entonces, la estrategia de Vladimir Putin es decir, como los tenemos rodeados, negociemos y si no negocian, estamos listos para actuar, muchachos. Vamos a revisar imágenes, Carlos, que nos puedes contar un poquitito de qué se trata. Sí, estas son algo de lo que estábamos hablando recién, ¿no? Las tropas rusas, el convoy está a las afueras de Kiev. Se había estado hablando de cuánto, cuánta duración tenía este convoy, cuánta extensión, cerca de 60 kilómetros incluso se habló de duración de este convoy que estaba detenido porque le faltaba finalmente combustible, alimentos y la ruta para ahora, para abastecer a ese propio convoy no es tan fácil, no es tan rápida y por eso es que aparentemente se había quedado detenido. Esa es la versión que tenemos de Estados Unidos y de Europa respecto del por qué estaba detenido, por qué no avanzaba. Era lo que todos esperaban, que avanzara mucho más rápido. Hay otras versiones, que es justamente lo que tú dices, Monce, respecto de la estrategia de este convoy de no ir directamente y avanzar de manera súbita sobre Kiev y que probablemente tiene que ver con un deseo, un anhelo de Vladimir Putin de hacer esta su propia guerra bajo su dominio, bajo sus instrucciones. Muchos medios hablan de la guerra de Putin, no la guerra Rusia-Ucrania, porque no se sabe cuál es el próximo paso de Vladimir Putin, no se ha sabido todavía. No hay instrucciones, no hay instrucciones públicas, no hay tampoco alguna declaración, sino que es solamente esperar cuál es el próximo paso y eso es una incertidumbre absoluta. Qué interesante lo que dices, Carlos, porque en el fondo no sabemos qué es. El origen supuestamente es que Ucrania y la OTAN, etcétera. Pero el objetivo de Putin nunca ha sido explícito. Él ha amenazado con su fuerza y todo, pero nunca ha dicho yo lo que quiero es que Ucrania sea parte de Rusia. Nunca ha sido fácil de descifrar finalmente. Pero, Monce, han habido distintas claves que han salido en los últimos días y que el New York Times ha sido súper importante la investigación que han realizado porque han filtrado distintos documentos de inteligencia, donde, por ejemplo, hablaban de que este movimiento militar venía programado desde octubre por Vladimir Putin para poder hacerlo efectivo en esta fecha. Uno de los documentos que se filtró, no me acuerdo si fue ayer o antes de ayer, era que la intención de Vladimir Putin, incluso en comunicación, se lo había comunicado al presidente chino, era que, ante una situación bélica, el objetivo principal era tomarse Kiev. Y ya el día de ayer, Vladimir Putin anunció que iban a ser corredores humanos para poder permitir la salida de inmigrantes. Y recordemos que uno de los principales cosas que se le ha cuestionado a Vladimir Putin es el ataque a civiles y se le puede acusar por crimen de guerra a través de este tipo de ataques. Al liberar una ciudad, al dejar, por ejemplo, casi vacía Kiev, puede ser una de las estrategias de Vladimir Putin para poder en cualquier momento atacar sin pasar a matar a gran cantidad de los civiles que están allí. Bueno, eso es evidente porque por algo Moscú pidió desde el primer día que la gente se